María Elvira Salazar, es ganadora de 5 premios EMI, y veterana reportera. Ella es la sede de su propio programa de noticias y análisis de habla hispana, para todos los Estados Unidos y Puerto Rico. Un verdadero adelanto en la televisión hispana. Sobrepasando las telenovelas, y otros mercados claves de Univision y Telemundo. Durante horas pico de programación de televisión, María Elvira ha establecido una gran reputación como una líder experta en asuntos latinoamericanos, y en asuntos de la comunidad hispana en los Estados Unidos, cubriendo noticias de última hora durante el año. Incluyendo la transición a la democracia en la Argentina, el golpe de Estado de Pinochet en Chile, el régimen castrista, las guerras centroamericanas, el escándalo Irán contra, los conflictos de Hugo Chávez y Álvaro Uribe, el fenómeno de inmigración, etc. María Elvira ha entrevistado una colección de personajes extraordinarios. Desde los presidentes Clinton y Bush, hasta iconos mundiales como la Madre Teresa. María Elvira fue la primera reportera de televisión americana de habla hispana en obtener una entrevista cara a cara con Fidel Castro. Su muy publicada entrevista con el presidente Augusto Pinochet, la cual fue la última del presidente Pinochet, después fue usada por las autoridades chilenas, para probar su competencia, para ser juzgado en un tribunal. Antes que María Elvira se uniera con Megatv en el 2002, ella fue parte de Telemundo durante nueve años como reportera ancla de noticias, y corresponsal extranjera. Durante tres años, María Elvira fue la principal del buro centroamericano, y corresponsal extranjera en la Casa Blanca, y el Pentágono. En 1998, ella llevó a cabo, el primer programa de habla hispana, que fue transmitido por CNN, convirtiéndola en la primera corresponsal, para CNN en español. Antes de unirse a CNN, María Elvira fue corresponsal extranjera, para el noticiero de Univision. María Elvira empezó su carrera en el 1984 en Miami, donde fue reportera general del Canal 23. María Elvira nació en Miami de padres cubanos, y pasó parte de su niñez en Puerto Rico. Ella mantiene un bachillerato en comunicación, que obtuvo en la Universidad de Miami, y logró su doctorado en Administración Pública de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy en Universidad de Harvard. María Elvira firmó un contrato, para escribir su primer libro, el cual será publicado por Random House en mayo del 2009. Cuando resulta todo difícil Cuando la esperanza se va, cuando se vuelve noche tu vida, se nubla todo y parece que el sol no quiere adumbrar. Dale una vuelta y mira distinto, y piensa que todo puede cambiar. Toda la fuerza que te hace falta, la tienes dentro del alma, y allí la vas a encontrar. Palante, 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 camina, no te detengas jamás. Palante, palante, con fuerza todo se puede lograr, levanta bien la cabeza, y mira alegre al futuro, porque algo bueno vendrá. Palante, palante, camina, no te detengas por nada. Palante, palante, con fuerza, que así se hará realidad. El sueño que andas buscando, esa promesa de vida, amor y felicidad. Basta de los que siembran el odio. Basta de los que empujan para atrás. Hay tanta gente buena en el mundo Que bastaría un segundo para borrar todo el mal Por eso la esperanza no muere Por eso no se acaba la fe Que va a quemar Porque cuando el amor es profundo Es permanente y fecundo Y no hay quien pueda con él